Llegan los patrones para poder conseguir la M1014 de la suerte y pues obviamente conseguir lo que son otros premios, así es de que el día de hoy te voy a platicar acerca de eso, acerca de lo que son los descuentos también, ya que hay un pequeño secreto en esto mis amigos, llega lo que son los descuentos de la torre de colaboración, regresa la skin del Buya mi gente y la incubadora 3 en 1, te voy a platicar acerca de esto y pues por supuesto de cómo conseguirte este nuevo paquete de choque eléctrico, esto y mucho más recompensas en el nuevo video del Tío Suma Gamer, quédate hasta el final, ya sabes, dale like al video, suscríbete, y comenta para tu saludo al finalizar el próximo video. Y también tenemos el descuento en estas ruletas, ojito con eso gente, en estas ruletas mágicas, pero solamente los primeros 4 giros, en la torre de Dante son 5 giros, los primeros 5 giros y en las ruletas son los primeros 4 giros, o sea después de 4 giros ya valiste, ya no te va a dar lo que es el descuento. Gracias a nuestro amigo Johnny FC Sánchez por haberme donado lo que son algunos diamantitos, gracias mi brother por eso de que estamos dando lo que son algunos giros también por acá, y también llega lo que es el descuento en esta ruleta, pero ojito que también es en los primeros 4 giros. Antes Garena daba lo que dieron todos los giros, pero ahora eso es lo que está pasando por acá en el free, ahora solamente los primeros giros. Yo creo que en vez de ir para adelante, yo veo que aquí en Free Fire como que vamos para atrás, pero no sé qué está pasando, dímelo en los comentarios si tú te has dado cuenta también mi brother. No sé, pero bueno, deberían implementar en todos los giros realmente lo que son estos descuentos. Solamente en los primeros 4 giros y pues después ya no hay descuentos y ya no hay ni espacios para los emotes, entonces como que no vale mucho la pena. Descuentos solamente en los primeros 4 giros, ya te lo expliqué. Así es mi gente que por acá empezamos con los patrones, así de que dale like al video si te gustan los patrones del tío Soma. El primer giro te cuesta lo que son 3 diamantes, nos sacamos lo que es la caja de no sé qué, esta de las skins, pues por supuesto pasamos a la siguiente 19 diamantes en estos momentos y nos sale la caja cazador de cabeza. Recuerden que están los patrones por acá en nuestro video, podemos elegir por acá lo que es la de la diagonal, también lo podemos hacer en L, podemos hacerlo en cruz o el patrón de las esquinas que muchas personas pues utilizan ese. Vamos a darle 49 diamantes por acá y nos salió la pared glue toque de metal, vean por acá mi gente, ok esa pared glue está bastante bonita, se la voy a pasar a mostrar por acá en unos momentos junto con otros premios. Caja de armas pesadillas, ahí lo tenemos, más 2 de daño, menos 1 velocidad de recarga y más 1 de cargador, es lo que está trayendo esta MAC 10 de la suerte. Díganme en los comentarios si ustedes utilizan esta arma o no, sartén felices fiestas también, ok ya lo tenemos por acá en estos momentos. Pasemos por acá a lo siguiente mi gente, esta es la pared glue que está saliendo por ahí, pared glue toque de metal, pues la MAC 10 ya se las estoy mostrando por acá. Los atributos están de lujo, de hecho yo creo que hay una MAC 10 que Garena pues sacó hace algún tiempo con más 1 de daño. Díganme en los comentarios cuál es el nombre de esa MAC 10, yo no la recuerdo ahorita pero sí yo recuerdo que sí había venido una así. Empezamos nuestros giros por 3 diamantes, caja, botín, capitán, ahí está. Esto es una caja de loot gente, para los que se pregunten qué es, le damos por acá el de 19 diamantes, caja de armas ventisca helada. Vamos a darle por acá otro, cuesta 49 diamantes. Ya aquí ya se pone un poquito difícil la cosa gente, ya la cuestión económica por acá ya es un poco más en diamantes. Y es aquí donde las personas pues ya lo piensan para seguir. Tenemos la tabla que también se la voy a pasar a mostrar a continuación para que ustedes vean cuáles son los premios oficiales que están llegando por acá el día de hoy. Sí mi gente, tenemos la tabla capitán del anochecer, es esta que está por acá, está bonita, dejémoslo ahí. Sí cracks, está bonita pero también tenemos esta caja de loot que les había comentado hace unos segundos que sería esta y también tenemos la tabla capitán del anochecer. Fíjense que regularmente cuando uno empieza con lo que son estos patrones, con lo que son estos giros, casi siempre que le sale esa tablita. Yo no sé pero tengo una tan mala suerte gente que siempre sale la misma tablita. Tabla capitán, ahí está en pantalla, vamos a probar por acá, cuesta 19 diamantes, los lentes para el club y pues por supuesto también tenemos, veamos por acá. Veamos por acá cracks, qué más nos sale por acá. Vamos a lo que es el tercer giro para que ustedes se lleven este patrón. Recuerdo anteriormente que yo hacía videos completos de patrones gente y ahora ya casi que la gente nos da vuelta en lo que son estos eventos pero bueno, así es la vida. Entre otras noticias les cuento que Garena Free Fire estará regalando lo que es el look de pasarela desde el 1 de marzo, desde el 1 hasta el 5 de marzo. Tendremos totalmente gratis lo que es este maquillaje, algunos me preguntaban, Soma, ¿eso es una máscara? ¿Es o qué o de qué se trata? Es esta máscara mi gente, calavera deslumbrante, cabe resaltar que es tanto para hombre como para mujer. Muestra un poco de amor por la buena música, vean por acá, no por Bad Bunny. Entre otras noticias quiero comentarles mis cracks que también está llegando por acá a la región de Indonesia. Este evento para obtener lo que son estos premios, el sartén rugido en llamas. Este me gusta el diseño, también tenemos por acá lo que es esta cabellera, gorro con cabello. Recuerden cracks que de la misma forma llegó lo que es el gorro de Karla's Dreams, según nos comentó Garena Free Fire que estará llegando totalmente gratis. Pues ya se los mostré hace unos segundos, tenemos el aspecto de mascota y también tenemos por acá lo que son estos tickets solamente por iniciar sesión. Aparte de eso quiero comentarles, bueno de hecho yo les había hecho un video short acerca del regreso del esqueleto alfa que está llegando por acá en la torre de tokens a esta región. Paquete esqueleto alfa, tenemos también por acá lo que es Brilla con Buya, este emote que está llegando por ahí. Y también por supuesto todo lo que es lo relacionado con el Día Buya. Recuerden que todos estos premios podrían estar llegando en las próximas semanas para nuestra región. Bueno, al final puede ser reciclaje, pero dime tú en los comentarios si tú no te lo sacaste y si te gustaría sacarlo en estas nuevas semanas. También la gente me ha estado preguntando mucho y me dice Soma por favor háblanos, platícanos acerca del regreso de la incubadora 3 en 1. Miren cracks, realmente la incubadora 3 en 1 lo más probable es que esté regresando entre los meses de julio y agosto. Recuerden que ya se viene lo que es en esas fechas el aniversario de Garena Free Fire y pues estaría regresándolo Garena por esa temática. Vean por acá todos los premios que están llegando. Realmente es totalmente increíble todo esto. Todo lo que llega por ahí a lo que son otras regiones y nuestras agendas pues son bien vacías. Entre otras noticias quiero comentarles que Diego lo que es este nuevo evento Chroma Cards, que este estaría llegando en la región de Indonesia. Tienes que conseguir lo que son 5 tarjetas de estas. Por ejemplo, para poder llevarte lo que es este paquete, el paquete choque deportivo sería totalmente gratis solamente por conseguir lo que son esas 5 tarjetas. Veanlo por acá. Cabe resaltar que esta es una skin tanto de hombre como para mujer. Quiero comentarte que esta es una especie como de reciclaje del traje de la Free Fire Legal. Y tenemos que conseguir lo que son 5 de estas tarjetitas dándole lo que son estos 5 giros. Estos giros los podemos, bueno estos token especiales los podemos conseguir en misiones diarias. ¿Cuáles son las misiones? Son estas que están por acá. Loggearte una vez, jugar 3 partidas, etcétera, etcétera. Esto está llegando por acá en la región de India. Se lo vuelvo a comentar porque muchos de ustedes me lo preguntan en lo que son los videos. Y pues a veces no ven los videos completos. Por eso es de que no siguen lo que son los premios, no los consiguen. Así es de que pasamos rápidamente a la etapa de los saludos. Saludos a nuestro amigo Yandel Ferreira. Gracias y pues saludame. Claro que sí mi brother. Saludos a Romina Coría. Saludos a Joan327. Y a John Connor. Saludame tío. Somas siempre activo. Gracias mi gente por quedarse hasta el final y pues que Dios me los bendiga. Gracias.